Soy la canción que en el monte Canta el sin sondeo y el guaragua Y voy regonándole al cielo Que aquí en mi suelo que me ha acabado El odio y la mala justicia que nos han llevado A mirar sin ojos la vida a mi Dios alaba Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, dale la mano a tu hermano Que yo estoy bien preocupado El odio y la mala justicia muchas marcas han dejado Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, el odio y la mala justicia Que siempre nos han llevado A mirar sin ojos la vida a mi Dios alabao Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, busque y busque felicidad en la vida Pero ella misma me ha dejado abandonado Y embelezado Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao Soy la canción que en el monte Canta el sinsonte y el guaraguao Y voy pregonándole al cielo Que aquí en mi suelito quedé tú alabao Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao Eres preciosa y yo te adoro Por eso te quiero cantar Eres la perla del Caribe Eres la reina del Palmar Puerto Rico Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que reine la paz en mi tierra Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine